A lo largo de nuestra vida hemos tenido que tomar alguna decisión que en muchas ocasiones ha causado grandes cambios en nuestra vida. Para ello vamos a mencionarles algunos consejos que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, decisiones que sean acompañados de la mano de Dios. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Primer paso, pide un consejo, ya sea algún familiar o alguna amistad o alguna persona cercana a ti, persona que tú sepas que te va a saber aconsejar, persona que te va a dar consejos para bien. Si bien es cierto, sabemos que Dios se presenta de muchas maneras. Puede ser por medio de una persona de carne y hueso, una persona en la cual a través de él Dios va a tomarlo como un instrumento para poder hacerte llegar al mensaje que Él quiere que tú lo pongas en práctica en tu vida. Segundo paso, encuentra momentos de soledad, momentos en el que puedas identificar cuáles serían las consecuencias de las decisiones que puedas tomar y no tengas miedo en pedirle ayuda a Dios en todo ello. Tercer paso, no tengas miedo de comentarle a Dios tus miedos y tus deseos. Dios lo sabe todo, Dios sabe por el problema que tú puedas estar pasando en este momento. Sin embargo, Dios espera que seas tú quien se lo comente, que seas tú quien le comente qué es lo que esperas, qué es lo que deseas, qué es lo que anhelas. Cuarto paso, dejar que Dios hable. ¿Pero cómo vamos a dejar que Dios hable? Pues aquí un punto muy importante, vamos a prestar mucha atención a nuestros sentimientos, vamos a considerar qué es lo que verdaderamente nos trae paz a nosotros. Quinto paso, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. No reneguemos por lo que de repente no sale como nosotros lo esperamos. Sexto paso, expresar nuestra decisión. En este punto vamos a actuar sabiendo de que hemos hecho el bien, sabiendo de que estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Séptimo paso, vamos a evaluar los frutos que hemos obtenido de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. Y no tengamos miedo, ya que las decisiones que hemos tomado han sido de la mano de Dios. Muchas gracias por su atención, queridos amigos. Espero de que estos consejos les sirvan para ponerlo en práctica en su vida. Nos vemos. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina